Él decidió escogerme y revelarme su nombre Él me vistió de su gloria y me dio autoridad Tal vez luzco muy sencilla y fácil de atacar Tengan cuidado conmigo, no me han visto adorar Tengan cuidado que yo sé llegar al trono La pasión que por él siento me enseñó a escalar Clamo a él y él me levanta, clamo a él y él me defiende Lo consume y lo hace polvo porque él tiene autoridad Tengan cuidado que yo sé llegar al trono La pasión que por él siento me enseñó a escalar Clamo a él y él me levanta, clamo a él y él me defiende Lo consume y lo hace polvo porque él tiene autoridad A algunos mi apariencia les parece sencilla Y como soy vaso frágil tratan de amedrentar Tengan cuidado conmigo, soy la hija de Adonai Y cuando invoco su nombre, él me viene a ayudar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!